Para nuestra buena suerte, la biodiversidad dominicana es una de las más ricas del Caribe y en él mismo es el más alto de las Antillas. Su territorio es hogar de unas 6.000 especies de plantas y su rica fauna la componen en aves, invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos. En el día de hoy te enseñaré las diferencias y similitudes que tienen estos animales con el resto del mundo. En el puesto número 10 tenemos a la cigua palmera. La cigua palmera, Dulus Domínicos, ave nacional de la República Dominicana, es única en su especie. Una de las diferencias más características es su nido, pues como su nombre lo dice, cigua palmera es porque construye su nido normalmente en la palmera real, haciendo así un nido de diferentes habitaciones en las que vive más de una sola pareja. A diferencia de muchas aves, esta pasa casi todo el tiempo reparando su nido. Es como si nunca parara de trabajar. Otras aves como el tejedor común, que construyen su nido de una manera en la que no están unidos como la de la cigua palmera, pero sí están en el mismo árbol. El hornero que construye su nido de barro y le da una forma de horno. De ahí viene su nombre. El beta. El beta para mí es uno de los peces de agua dulce más hermoso del mundo. En la española se pueden encontrar en lagunas. También tienen un gran comercio en el país, pues estos peces suelen ser muy territoriales, por lo que suelen haber enfrentamientos entre ellos mismos y otras especies de peces. Este pez puede llegar a ser similar a los guppies, aunque se puede diferenciar fácilmente. La primera característica por la que podemos diferenciarlos es porque los betas son mucho más territoriales, a diferencia de los guppies que son sociales. Por lo general, los betas machos tienen grandes aletas, sin embargo los guppies tienen una gran cola pero no se comparan con los betas. Los betas miden 6 centímetros de largo, en cuanto a las especies más grandes de guppies solo miden 5 centímetros de largo. En el puesto número 8 tenemos a el alacrán. Los escorpiones son la especie de aranidos más grande del mundo, aunque tengo que decir que la isla no lo son. En la isla tenemos unas 46 especies vivientes y unas 4 especies fósiles. Hasta ahora, solo se conocen 3 familias. Aparte de las especies de escorpiones comunes o más conocidas, que si son venenosas, tenemos también lo que se conoce como vinagrillo, o también como escorpión látigo. Esta es una de las especies totalmente inofensiva. Claro, si se siente amenazada te morderá, pero no cuenta con un aguijón, así que no es peligroso. A diferencia de otros escorpiones que pueden llegar a ser más letales, las especies más grandes de escorpiones pueden llegar a medir hasta 23 centímetros de largo. Pero sin embargo, los más pequeños suelen ser los más peligrosos. La mariposa monarca Es una de las especies más conocidas del mundo. Se caracteriza por sus grandes migraciones. Su dieta de algodoncillos le produce un veneno que almacena en el cuerpo. Sí, es venenosa. Esto la convierte en un alimento peligroso para los pájaros que pasen por alto. La advertencia de sus brillantes colores. A diferencia de otras mariposas, como el pavo real. Es una especie de mariposa, no un pavo. O sea, la mariposa se llama así. Que para defenderse, tiene un diseño en sus alas que dan la forma de ojos. Lo cual hace que el predador, el ave, o no lo ataque pensando que es otro animal. O pique sus ojos y no al cuerpo de la mariposa. La mariposa monarca los orienta abiertamente con sus colores llamativos naranja y negro. Lo cual significa que puede ser venenoso. En el puesto número 6 tenemos a las termitas. Las termitas son más conocidas como comejen. No me pregunten por qué. Las termitas que habitan la isla son las termitas de árbol. Las cuales, su característica principal es su nido. El cual está hecho a base de fibra de madera masticada. Y aparte de que lo hacen bastante alto. Tienen forma de balón. Esta la podemos comparar con las hormigas. Los cuales son un animal bastante parecidos. Pero al mismo tiempo diferente. Veras. Al igual que las hormigas, las termitas tienen soldados. Que protegen la colonia. También tienen oberas. Las cuales construyen el nido. Y hacen túneles en los árboles muertos. Así que una depende de la otra. Al igual que las hormigas. En el puesto número 5 tenemos a la tortuga de la española. O tortuga haitiana. A lo que conocemos como jicotea. Esta especie de tortuga solo se puede encontrar en las islas del Caribe. República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico. A diferencia de la tortuga de América del Norte. No tiene manchas rojas en la cabeza. Tiene rayas oscuras en el cuello. Y la cola. El caparazón es de color marrón. Y la parte inferior es de color amarillo. Tiene una dieta que consiste en insectos, en peces y vegetación. En el puesto número 3 tenemos a la garza ganadera. Llamada así porque se le ve a menudo al lado de los ganados comiendo insectos. Mide entre 48 y 56 centímetros de largo. Tiene patas cortas y gruesa. Es muy similar a la garza real. Solo que la garza real es acuática. Pueden detener el pico y las alas mucho más largas. Claramente se puede ver las diferencias, ¿no? En el puesto número 3 tenemos al sapo gigante. El sapo gigante, bufomarinos o mejor conocido como macopempén. Se trata del sapo más grande del mundo. Sí, el más grande. En su medio natural la hembra puede pesar más de un kilogramo. Y en cautividad llega a pesar más del doble. Se alimentan al anochecer y no temen a los predadores. Ya que su piel produce un fuerte veneno. Originalmente solo vivían en los trópicos americanos. Pero comen tantos insectos que los llevaron a otras partes del mundo. Estos sapos pueden comer lagartos, ranas, escarabajos y pequeños roedores. Sí, roedores. Los sapos a diferencia de las ranas. Tienen la piel verrugosa. Las patas traseras cortas. Y pasan la mayor parte de su vida adulta en la tierra. Y para el puesto número 2 tenemos a la tarántula. La tarántula, mejor conocida como cacata. Conocida como la tarántula gigante hispánica. Es una tarántula nativa de República Dominicana. Donde se llama cacata. En Haití donde se le llama cangrejo. Y en Cuba donde se le llama raro. Sí, raro. Ocurre desde las Indias occidentales hasta Brasil. Pueden medir de 17 a 20 centímetros de longitud. Y los machos pueden vivir de 18 a 24 meses. En cambio, las hembras pueden vivir hasta más de 20 años. En comparación con la tarántula gigante. La cacata es mucho más pequeña. Ya que la tarántula gigante mide. Acerca de 30 centímetros. Se alimentan básicamente de lo mismo. Lagartos, insectos. Y pequeños mamíferos como ratones. Y para el puesto número 1 tenemos al gavilán del español. El buzardo de la española. También conocido como gavilán dominicano. O guaraguaito. Es una especie de ave acipitiforme. De la familia acipitidae. Endémica de la isla española. El gavilán de la española se alimenta. De serpientes pequeñas. Lagartijas. Pequeños fredores. Zapos. Insectos. Y algunas aves. Muy rara vez atacan a las aves de corral. Como las gallinas. En comparación con otros gavilanes. Como el gavilán común. Que este. Habita en Europa. La península ibérica. Y el norte de África. También se extiende hasta Japón. Y Vietnam. Estas aves se diferencian. Básicamente. Por las partes superiores del macho adulto. Que son de color gris azulado. Y el dorso presenta franjas naranjas. A diferencia del gavilán de la española. Que tiene un color un poco más pardo. Esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like. Si les gustó el video. Si quieren seguir viendo videos como este. No olviden suscribirse. Y comenten aquí abajo. De algún tema. Que quieren que hable. De algún animal. Alguna duda. O lo que sea que sea. Cuídense mucho. Los quiero. Adiós.